A la guerra ya me llevan madrecita Me agarraron en la leva el día de ayer Ay, te quedas sin tu hijito muy solita Sabrá Dios y nos volveremos a ver Ay, le entregas a este hombre retornado A mi novia que no sabe dónde estoy Y le dices que me llevan de soldado Y a otras tierras muy lejanas yo me voy Ya no llores madrecita por mi suerte Que soy hombre y mi destino fue pelear Si acá se me combate a yo la muerte Yo no quisiera que tú vayas a llorar Para mí ¡Sale el vuelo pa' Kuhuey, brother! En mi pecho siempre llevo la medalla Que mi madre me la dio con tanta fe Y si acaso no me alcanza la medalla A tus brazos, madrecita, volveré Aquí dejo a mis pobres padrecitos Que desde niño batallaron con la paz Hoy que miran ya volar los aeroplanos Que me llevan derechito a coger ¡Sale el vuelo pa' Kuhuey, brother! 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 madres queridas que dejan novias llorando, llorando sus despedidas voy a la guerra contento me atraigo horrible pistola ay volveré de sargento cuando se acabe la bola nomás una cosa siento dejar a mi madre sola virgen morena mi madre tengo riendo cuídala que estoy buena cuídala mientras vuelvo la virgen guadalupana la virgen guadalupana llena ya cuando me hay en campaña muy lejos ya de mi tierra descubre que mi raza sabe morir donde quiera mañana mañana es algo temprano al desfuntar un nuevo día aquí va el tron mexicano que va a jugarse en la vida y se despride cantando que viva la patria mía que vea la patria mía que no se despride que no se despride que no se despride la patria mía y se despride ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!